Espero que recuerdes este día a fin de llenar la vida Que llega a mí de una nueva era sin demasas perdidas Que enriquecieron sus destinos, que iluminaron la razón Después de tantas ciegas reflexiones Todo no se basa en las mentiras, pues yo soy el que las fabricó Que solo es una mera sensación de fin, que ya se ha perdido Construimos hoy la nueva historia, el tiempo empieza a transcurrir No hay sombras en la ruta, voy a seguirla No hay sombras en la ruta, voy a seguirla No hay sombras en la ruta, voy a seguirla No hay sombras en la ruta, voy a seguirla No hay sombras en la ruta, voy a seguirla No hay sombras en la ruta, voy a seguirla No hay sombras en la ruta, voy a seguirla No hay sombras en la ruta, voy a seguirla